Música Pero bueno muchacho, el diablo, ¿pa' qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a la toa Pa' un VIP, un VIP Salud en la titi Vamos a tirar un selfie Sechis De aquel amor De música libera Ya conocí una mañana para una fiesta de enero Los ennoviamos el falso y el compromiso iba a ser El matrimonio fue el fallo con ceremonia y pester Y no han pasado los años como si fuera el primero Cuando aquí llegaban esos negros África no se encadenaba Besaban mi tierra, esclavitud perfecta Un cura orquesta para ustedes esta noche Un cura orquesta para ustedes esta noche